El comentario 13B5952 Estamos hablando de una Chevrolet Meriva modelo 2004 color gris Esta nada presenta daños en parte delantera, dañando salpicadera Cofre, faros, fascia, parrilla Marco radiador Estado lateral izquierdo, no presenta daño en puerta delantera Parte trasera nada más muestra pequeño daño en pintura Rines placasero con un cuarto a media vida en llantas Tienen diferente desgaste cada llanta Estado trasero Presenta daños sumamente en fascia Puerta cajuela, no presenta daños Estado trasero, derecho Presenta daños en costilla, contorno de parte trasera Liens Puerta trasera y delantera con daño Todo Con daño en pintura Inferior No presenta daño en volante ni tablero Vestidos en tela Con daño Mejor ¿Qué pasa? Cuenta con batería Computadora Marco radiador con daño Como mencionamos Nivel de aceite Junta con buen nivel de aceite Chupamos partes bajas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias.